En medio de la pandemia, le deseamos suerte sincera al gobierno entrante, conscientes de que su suerte sería también la que viviríamos todos los dominicanos. Hoy no podemos evitar ver con dolor y preocupación el camino que están tomando las cosas. El presidente nos pide a los ciudadanos que le demos tiempo que apenas lleva algo menos de dos años al frente del gobierno. Y tiene razón, tiene toda la razón. No se puede resolver todo en dos años. Como expresidente comprendo muy bien las complejidades del gobierno y sus plazos. Las cosas toman tiempo. Sin embargo, como dice el refrán popular y que yo aprendí en los campos del sur del país, cuando la fiesta va a ser buena, desde la víspera se ve. ¡Gracias! Y si bien es verdad que en dos años no se puede hacer todo, no lo es menos que en ese tiempo sí se pueden destruir muchas cosas. Y eso es lo que nos preocupa realmente. Nos preocupa que se sigan perdiendo las conquistas de la gente, que tanto trabajo costó poner en marcha. Estamos ante una crisis, ¿de acuerdo? No les pedimos que se hagan milagros. Solo les pedimos, por favor, no nos hagan retroceder. No nos lleven 20 años atrás. Le pedimos que tengan compasión, que miren a su alrededor y escuchen el clamor de la gente. Le pedimos al menos que tengan la humildad, como decía aquel eslogan del PLD en el 2012.